Esto fue para ustedes, para todos, Ange Perlita Liani. ¿Y qué más? ¿Les gustó? Sí. Sarai me dice que también ella se lo sabe en italiano. ¡Muy bien! ¡Ese es el espíritu! Juan Miquedo, no sé, mi piache de mi lobato. Si me gusta de mi lobato, me preguntan. Sí, sí, mi piache. Mi piache molto. No ne que la seguo da sempre, ma la musica que fa a mi piache. La musica que hace de mi lobato estoy diciendo que sí, que me gusta. No es que la sigo desde siempre, pero me gusta. Sim, Miley Cyrus, Italy. Creo que era così. Miquedo, no Ange, sé, mi piache de Miley Cyrus. Mi piache molto, la musica que fa a lei. No ne que la seguo da sempre, ma certo que ascolto la sua musica de mi piache molto. Que me gusta mucho también Miley Cyrus. Algunas canciones que tiene me gustan, están buenas, ¿no? Como a todos creo que siempre tenemos una canción de un cantante que nos gusta. En realidad soy más fanática del rock, que es más de los 80, de los 70. Entonces soy más de esa onda. Estoy leyendo los mensajitos que me escriben. Me parece que me quedo en silencio. ¿Está me preguntan? Ah, mirá qué lindo. Nunca me preguntaron aparte. Y me gusta también Lali Espósito, como trabaja todo. Yo creo que es una chica que como yo empezó desde re chica. Me acuerdo que cuando yo justo estaba empezando también mi primer programa en la tele, ella también estaba en otro programa. Y era como que siempre la tenía, digamos, era chiquitita y siempre hizo lo mismo que yo. Entonces me gusta mucho. Creo que es una chica así. No la conozco. Una vez sí la conocí, la saludé, claro que sí. Pero me parece que sí, obviamente es una chica súper, súper buena onda, ¿no? Súper sencilla. Eso es lo importante. Todo por Laura, en que parté. Acá me dicen... Mi dico no quedó cantando el balo del matone. En el altra Tweetcam, no sé cuánto tiempo lo fa, ¿sabes? Que cante una canción italiana que se llama Il balo del matone. Que es como decir el baile de la baldosa. Así de simple. Que es muy divertida. Es una cantante muy divertida. Rita Pagone. No, no es seré celoso, sé con el altibaldón. No, no, no es seré celoso. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, sí. Bueno. Sí, me saltaste debajo. Bueno, mamá, me saltaste. Alra... Marti Laubren ¿Cómo está? ¿Y tú todo? ¿Vene? Macho, aunque es muy grande Bueno, lamentablemente Ya en En 10 minutitos En 5 minutitos ya me tengo que ir Porque tengo que ir a otro lugar A hacer otras cosas, pero Me encanta estar aquí con ustedes Y por lo menos hablar un ratito Disculpen si hablé mucho O disculpen si hablé poco, ¿no? Es que cuando estoy acá sola Adelante de la cámara Hablo y hablo y hablo ¿Me preguntan cuál ¿Cuál ha sido el mejor capítulo De Patito Feo? El mejor capítulo De Patito Feo, creo Siempre son cuando estaban las competencias De baile, que me encantaban Me divertía mucho Y Principalmente cuando Patito Conoce a su padre Eso es cuando me llena de alegría ¿No? Hasta a mí me llena de alegría La verdad que Patito Feo Me ha enseñado muchas cosas En la vida Porque es Es una opinión sincera, ¿eh? Yo crecí junto a Patito Porque en esa época Yo tenía 13 Y 14 años Crecí junto a ella Me enseñó Un montón de cosas Que por suerte Todavía las sigo aplicando Que es ser feliz Y querer mucho A mi familia Por eso es como un ídolo También para mí Mi propio personaje Pero Bueno En relación con el programa Pasé Casi cuatro años Inolvidables Porque estuve dos años Grabando Y otros dos Haciendo shows Por suerte Muy lindos Tanto acá en Argentina Y en Latinoamérica Y también en Europa Y la verdad que fue Una experiencia preciosa La cual no me voy a olvidar Jamás Y bueno Espero que ustedes tampoco Para los que la vieron O para los que la conocen Por lo menos Y Que me sigan acompañando En este viaje Digamos En esta vida hermosa Porque bueno Sigue, sigue Yo no paro Pero bueno Cada uno tiene sus tiempos ¿No? Para hacer sus cosas Así que Yo no paro La verdad que la tele La música La actuación Es Mi vida Está dentro Cumpla Cumple un rol Fundamental En mi vida Así que Por suerte Ahora Ahora Patito Feo Ya Ya terminó Definitivamente Pero bueno Yo pienso Seguir con otros proyectos Por eso quiero que crezcan Que crezcamos juntos ¿No? Eso es lo que digo siempre Y así va a estar todo bien Por eso les agradezco Por estar mirando hoy La Twitch Camp Hacer un ratito conmigo Y bueno Y que me sigan siempre ahí Escribiendo Que yo cuando pueda Les voy respondiendo Obvio Y bueno Y nos vemos pronto A través de la tele A través de ahí Ustedes van a estar en casa Yo ahí los voy a estar mirando Así que Prontito No falta mucho tampoco Gracias a todos Que los que han estado aquí Davvero Scusatemi Si no he podido saludar A todos Davvero Porque Siete tantos Siete 720 personas Allora Mi dispiace Pero un abrazo Muy grande Davvero Para todos Que los que están ahí Que me están Guardando Me están Escoltando Gracias a todos Disculpen que no Pude responder a todos Porque son un montón Así que Se aspiran mucho Un besote Bueno Acá se están despidiendo Por eso me quedo en silencio Se están despidiendo Un beso a todos Salvidi Palma Que de esto Me ha escrito La chuna es Molto Molto Grande La última La última Domanda Que me están Que me han Escrito La última Pregunta Que me escribieron Recién ¿Cómo fue Encontrarme Nuevo Con Andrés Gil? Bueno La verdad Que con él Viví Justo Toda la etapa Que fue Patito Feo Entonces Estuvimos Mucho tiempo Juntos Entonces Bueno Nosotros Justo Estamos preparando Otro proyecto Para ahora Juntos Así que Y la verdad Que verlo De nuevo Fue como Volver un poco Atrás Y decir Que loco ¿No? Como pasa El tiempo Así que La verdad Que es un genio Está poniendo La re onda Para estar ahí Y la verdad Que Creo que Le está pasando Muy bien Me encantó Verlo De nuevo Porque lo encontré Muy contento Muy feliz Y es un genio Bailando Es un genio De verdad Lo veo siempre Por YouTube Así que Pepi Si ves el video O este pedacito Un beso muy grande Que siga todo bien Porque vas a ganar Bailando con SL Bueno Gente Un beso Muy grande Me tengo que ir Así Pero bueno Estuve acá un ratito Con ustedes Gracias por estar Gracias a tutti Davvero Un bacione Molto grande Debo andar Purtroppo Está bene Gracias Ciao A tutti Ciao 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 a todos Gracias